El Partido Socialista ha intentado llegar a un acuerdo y por eso ha cedido, hemos cedido, moviendo nuestra posición de la partida inicial de recortar un 30% sobre el gasto real a la posición que planteaban Podemos y Ciudadanos de recortar un 50% en el límite. Lamento que no haya acuerdo, pero el PSOE cumplirá con su palabra y recortará la campaña, el gasto de 30%, 3 millones de euros, más un millón de euros en mailing, es decir, el PSOE ahorrará 4 millones de euros en esta campaña, 30% sobre el 2015. Pero un 50% sobre el 2011. El PSOE plantea, y se va a aplicar, suprimir toda la publicidad exterior, toda. No se puede ir más lejos, por lo tanto, el problema del gasto electoral en España no está en el A, está en el B, está en el B, el problema está en el B, el problema está en quien ha gastado lo que no ha declarado o lo que no ha contabilizado y, de hecho, saben ustedes que hay una acusación de financiación irregular en el Partido Popular.